La extracción de madera en territorio indígena y campesino se ha incrementado durante el último tiempo. De sólo tres empresas que operaban en esta ciudad de Ribera Alta, hoy existen más de una decena, dejando una seria afectación a los bosques con la extinción de especies como cedro, mara, roble, cuta, almendrillo y otras considerados madera fina o de primera calidad. Árboles que eran comercializados en principio entre 300 a 1.000 bolivianos, hoy son comercializados por cubos cuyo precio oscila entre 40 a 50 bolivianos. Como ejemplo, un árbol de 90 centímetros de diámetro por 8 metros de largo, que sumaría 5 cubos, tendría un costo de 200 bolivianos. Dinero que es cancelado por parte de la empresa que llega hasta la misma comunidad para realizar la compra, explicó Manuel Cuadiay, dirigente campesino. Hay muchos demandantes, incluso ya gente que ha venido del altiplano, de los valles, que han instalado pequeños aserraderos, aserraderos portátiles y se ha terminado con las especies valerosas que teníamos como la mara, el cedro, el tumi y otras especies. Porque es increíble que por hoy hasta los almendros ya lo están exterminando. Es igualitario la oferta, tanto en los territorios indígenas, en más escala las comunidades campesinas. Lo han hallado mucho más fácil, por eso muchas empresas se deshicieron de sus concepciones. Si tendríamos que hacer una carretera de madera, hablando de machimbre de madera, que desde 5 de agosto hasta Riberalta nos sobraría madera. Ahora te pagan por cubo, y si te pagan el cubo a 40 bolivianos, ¿a cómo te sale un árbol de 90 por 8 metros de largo? El mismo te va a arrojar por lo menos unos 5 cubos. Son 200 bolivianos que te están pagando por una carrada de madera. Para la extracción de madera, las empresas realizan convenios con las comunidades, realizando el pago de trámites para la obtención del plan de manejo, o que las empresas realicen el mejoramiento de sus caminos vecinales, que en algunos casos no son cumplidos y que al finalizar el trabajo no queda beneficio alguno para la comunidad. Hacen unos acuerdos de que muy bien le van a hacer un camino, le van a mejorar las vías, de repente alguna migaja por algunas cosas que van a dejar en la comunidad, ya que un payol, la comunidad paga desde los linderos para hacer la búsqueda de los árboles, los planes de manejo, porque el empresario todo le carga a la comunidad en el momento de que ajustan cuentas. La situación es similar en el sector indígena, ya que pese a realizar la comercialización de madera, las condiciones de los habitantes continúan siendo la misma, explicó el presidente de la central indígena de la región amazónica de Bolivia, Siravo Eloy Cartagena, al expresar que el negocio de la madera se da por la falta de empleo en las diferentes comunidades indígenas. Creo que se ha venido aprovechando el tema de la madera en los pueblos indígenas, pues no, no en todos los territorios. Y el problema es que a veces que nuestra gente, nuestros hermanos han venido haciendo este trabajo de madera, pero luego como que no hemos avanzado en el tema económico, ¿no? ha sido, está igual que antes, seguramente no se han hecho los buenos negocios, ¿no?, con los empresarios, y creo que eso es una preocupación, porque además el tema de empleo, ¿no?, y eso hace que la gente haya venido vendiendo los recursos, la madera, todo, y a un bajo costo, ¿no? Mire, yo veo que, según como haga el negocio, pues lo venden por cubo, más es por cubo, pues, ¿no?, depende de la especie, ¿no?, la madera más dura, entonces tiene su especie más alto, ¿no?, estamos hablando seguramente de ciento y tantos, ciento cincuenta, bolivianos seguramente del cubo, ¿no?, los otros son más menos, pero bueno, y eso ha venido, ¿no?, ahora que creo que la gente sigue lo mismo, ¿no?, no hemos avanzado en el tema de poder salir económicamente, ¿no? Otro de los impactos que ocasiona la extracción de madera es la afectación a la zona boscosa, ya que para realizar el rodeo o acopio de la madera se derriban árboles que no están contemplados, lo que ocasiona la desaparición de fuentes de agua como arroyos y vertientes naturales. El efecto que tiene esto, mientras mucho más lo ves, en el tema de la madera, en un plan de dos mil hectáreas estarían haciendo afectadas más de quinienta hectáreas donde hacen los rodeos, donde queda pelado, donde no queda nada, entonces se afecta un cien por cien más, se afecta ese tema de lo que es la extracción de la madera que la misma agricultura que se está haciendo. Hasta hoy, de repente, ya viene repercutiendo todo este trabajo que se ha hecho desde muchos años, no solamente en territorio indígena, también por todo lado, a nivel nacional, ¿no? Entonces, y esto ha venido ya de repente ya a criar un impacto, ¿no? El tema de la sequía, el cambio climático, ¿no? Por la deforestación. Otro de los recursos naturales que es extraído y comercializado es el azaí, cuyas plantas son derribadas para la extracción del palmito que se vende en cuatro bolivianos por unidad, ocasionando gran pérdida de frutos, cuyo costo es superior a la venta de un solo palmito. Se ha venido sacando, se ha explotado el palmito. Imagínese, los territorios eran tan, tan llenos, llenos, vamos a decir, que estaban en el patio. Los palmitos ahora ya no hay, ¿no? Entonces miren cómo ha venido, ha venido ya ahora, está ahí ahora, por nada más que sacar eso, mira, ahora tenemos sequía, los arroyos se han secado y ahora es la consecuencia, ¿no?, de muchas calenturas. Viene el aprovechamiento del palmito, que son las velas de, las antenas de jalar agua, se han terminado con los manchales, se han terminado entonces, mientras exista la empresa que compre, va a existir siempre quien venda a la empresa, así sea indígena o así sea campesino, va a existir esa situación. En el reporte desde Radio San Miguel, Manfredo Sánchez. Gracias. Gracias.